Mi nombre es Maribel Sánchez Álvarez, vengo de Acayuca, Hidalgo, municipio de Zapotlán, de Juárez, Hidalgo. Esto igual inició por el apoyo a mi papá, él es ejidatario. Bueno, yo veía como que anteriormente él iba a sus asambleas y llegaba molesto porque siempre los que han estado ahí de comisariados, de comité, pues hacían, decidían y hacían lo que ellos querían. Y mi papá, pues él siempre platicaba que no le parecían cosas, pero los demás ejidatarios se quedaban callados. Entonces hubo un tiempo en que le decía, pues es que esto no puede seguir así, algún día tiene que cambiar esto, ¿no? Y yo creo que pues llegó ese día y por eso me interesó apoyarlos a ellos, porque veía que pues no era justo lo que les estaban haciendo. Veo, antes yo decía, es que no opinan nada, se quedan calladas, ¿no? Pero ahorita este como que estoy viendo que es el tiempo de que van tomando conciencia, pero sí, sí cuesta trabajo. Entonces este, ahora veo en la actitud de esas mujeres, ¿no? Y les digo, ustedes sigan, ¿no? Porque ustedes tienen que defender lo que es suyo, es de ustedes. Y yo pues sí, sí me he sentido así como contenta y este, por eso mismo, ¿no? Que la gente, las personas se acercan. Digo, entonces sí, este, confían, ¿no? En lo que yo les puedo apoyar. Pues al final de cuentas yo creo que todas las mujeres somos, este, defensoras, aunque, aunque algunas no estén aquí, pero yo lo he visto allá en mi comunidad que, aunque no asistan a cursos y todo eso, ellas ya la traen, ya traen eso, ¿no? De defender la tierra o el lugar en que vivimos. Y pues también, pues que sigan, porque al final de cuentas, todos traemos, todas las personas traemos eso, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad para, para defender lo que Él nos ha dado, ¿no? Y también, pues que le echen ganas y que, y que nos sigan apoyando.